Las apariciones más recordadas de la película Torrente, de Santiago Segura, fueron la de Belén Esteban, Jesulín de Ubrique y Kiko Rivera. Este director acostumbra a darle papeles a famosos, aunque no tengan ninguna cualidad actoral. Esta secuela se estrenó en el año 1998 y está próxima a cumplir 25 años. Algo que recuerda la de San Blas como si fuera ayer. Cuando hice el papel de Torrente no era el mejor momento de mi vida, pero ahora lo estoy disfrutando con locura, dijo en Sálvame. Belén está tocando la punta del cielo porque volverá a la gran pantalla para interpretarse a sí misma en el rodaje. Ukelele para dos, del director Enrique García. Este momento es insuperable para la colaboradora. Viene de pasar lo peor después de haber sufrido una caída aparatosa en el plató de Sálvame en abril de 2022. Fueron momentos duros porque pasó varias veces por el quirófano y luego su salud mental estuvo en juego. Porque se postró durante varios meses a una cama a causa de una ruptura de tibia y peroné. El acompañamiento de su familia, en especial de Andrea Janeiro, su hija con Jesulín de Ubrique y su esposo Miguel Marcos, fueron fundamentales en su recuperación. La colaboradora había guardado silencio durante este tiempo, para que no se cayeran sus planes. Ni sus compañeros ni sus amigos sabían qué tramaba. Pero la producción del programa se enteró y lo deslizaron con todo. Belén Esteban regresa al cine. «Todavía no hemos acabado la película. Seguimos rodando. Y estoy muy ilusionada», dijo, y agregó. «Estoy muy contenta por la oportunidad que me han dado, con un reparto espectacular». Tras esas palabras casi se cae el plató de los aplausos del público y compañeros que la ovacionaron frente a este nuevo reto. Belén Esteban no quiso dar más detalles de la grabación, pero indicó que su interpretación, «Es algo mío de mi vida, pero que no lo sabe la gente. Es algo de mí que va a sorprender mucho». Comentó que ha realizado una y otra vez las escenas porque quería que quedaran «perfectas». Comillas. «Yo hago un papel importante para la protagonista, que ella viéndome a mí quiere hacer. Y después no quiso soltar más pormenores». Lo otro que anunció es que el año que viene estará en el Festival de Málaga. «Jesulín de Ubrique debería estar en alerta. No vaya a ser que su ex suelte alguna infidencia que ponga el dedo en la llaga». ¡Gracias!